El director ejecutivo del Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia Espaillat, Gabriel Guzmán, deploró la situación de la carretera de Gamao al Norte. Gabriel Guzmán manifestó que los habitantes de la provincia Espaillat están satisfechos por la inversión del gobierno a remozamiento de un porciento significativo de las calles, avenidas, barrios y campos. Solo falta trabajar en la carretera de Gamao al Norte, ubicada en el mismo trayecto del turismo de la costa norte de la República Dominicana. Le mando al señor presidente de la República y al señor ministro de Obras Públicas que acudan en auxilio de la provincia Espaillat porque estamos en una carretera que une Moca, San Víctor, Gamao al Norte, Sabaneta de Yásica, Gaspar Hernández, que es la carretera principal de la provincia Espaillat, que atraviesa desde la llanura a la montaña a la costa, a la playa. Pero la carretera tiene más o menos 10 años en malas condiciones. Se le entregó un contrato a la compañía de José López, pero ese contrato parece que fue rescindido y no se ha continuado. El ministro de Obras Públicas nos dijo que se iba a continuar con otra compañía. Hablamos con el presidente hace unos meses en el Palacio y nos dijo que estaba dando las instrucciones para que la carretera se continuara, pero mientras tanto la carretera está en malas condiciones. Hay 50 lugares como este que estamos donde ha sido picada la carretera para la construcción de alcantarillas y otras obras de arte que se han hecho, que se estaban construyendo, pero realmente la provincia Espaillat, que aporta más de un 4% al Producto Interno Bruto, que es una provincia de hombres y mujeres trabajadores, que no queremos trabajar haciendo huelga y quemando gomas, sino solicitándole diálogo al gobierno. Estamos muy contentos con la infraestructura vial que se ha estado pavimentando en Moca y en los distritos municipales y en varios lugares, pero esta carretera que es vital para el desarrollo de la agricultura, de la pecuaria, del ecoturismo y del turismo de la provincia Espaillat es muy necesitada, señor presidente. Nosotros le pedimos que por favor usted nos cumpla con esa palabra que nos dio y mande a que la carretera se concluya. Lo mismo, la carretera que une el cruce de Chero y Estancia Nueva, que es una carretera de apenas 2 kilómetros, que lleva un puente, un puente medio grande, pero que necesita Moca por los tapones diarios que se hacen para entrar a Moca desde Santiago. Y asimismo, el asfaltado que se comenzó y se dejó de la carretera de Villatrina a los bueyes a Palos Roto, que son tres pequeñas inversiones que el gobierno debe hacer para poner completamente nueva la provincia de Payá y para que los agricultores, los productores y los que trabajamos en la provincia de Payá nos sintamos realmente que estamos siendo escuchados, atendidos y queridos por el gobierno de la República Dominicana. ¡Gracias!